El que se prepara para alzar el vuelo. Estoy hecho de 43 elementos, hecho de lluvia, mar, fuego, aire. Soy un cuerpo atravesado de sueños, el que no teme vivir. Soy el que lo intenta una, dos, tres mil veces. El que recorre todos los caminos posibles, todas las curvas, las noches, los precipicios. Soy el que busca, el que se atreve, el que arde. El que escucha su propia voz. Soy lo que he sido y lo que seré. Licor 43. Tu mejor momento.